muy buenas familia Williams bienvenidos bienvenidas bienvenides de nuevo al canal un placer no me estar con ustedes y bueno volvemos a disney speedstone juego al que bueno estoy muy enganchado al que juego todos los días al que le dedico sus horas y al que no paro de jugar la verdad que me tiene muy muy viciado pero bueno vamos al lío vamos a hallar unas carreras multijugador no donald contigo no vamos a mejorar y así que lo tenemos ahí para mejorar luego al final del vídeo os enseñaré vamos a jugar primero con el capitan ya que es parro que lo tenemos en bronce y al final del vídeo os enseñaré los niveles en los que tengo a los personajes vale deciros que ya tengo en mi poder aquí está a wall y ya lo tengo nivel 15 gastón 15 y a de 15 ya haré más vídeos con gastón con nadie y los más personajes pero me quedarían estos cuatro hortensio que todavía no ha salido oswal que ya salió ni fun y fa cuando me lo consiga estos dos los conseguiré deis y que si me gustaría conseguirla y botero pitt que también me gustaría conseguirla pero bueno eso ya es otro tema vámonos con el capitán jack sparrow vamos a hacer lo que podamos no me voy a poner presión encima vamos a disfrutar de unas carreritas con el capitán jack sparrow y antes estarán viendo esto pues sobre febrero ya estará la nueva temporada que será la de la sirenita ya grabaré cosas vale esto lo estoy grabando yo en diciembre siento que sea así pero bueno tenemos muchas cosas por traer y tanto javi como yo nos vamos organizando y vamos trayendo lo que podemos vamos a ver nos vemos a goofy mike wachowski que está rotísimo bupip botero pitt sam lilo comienza el espectáculo familia allá vamos esto es por si se me acercan es la habilidad especial si claro ya media hora con el disco que toma yo media hora el disco le sale todo claro que sí es un poco más nada pues espabilado nadie hiciste adelantamos a shank nos colocamos primero vale, que no se adelante, no pasa nada que le dé a él y me da justo cuando aparezco para este le va mal la conexión ¿a qué le sale siempre los discos o qué? y al otro siempre sale la bomba o qué aquí no tenemos a Wupip detrás no, tercero, entre los tres primeros vale gente, la clave, si no la clave, una de las claves de este Disney y Speedstorm vale, RMJ es el nivel que le vamos subiendo aquí al personaje ahí vean la recompensa yo recomiendo siempre jugar los dos modos multijugador vale, tanto el clasificatorio como el regulado en el regulado tienen todos los personajes al mismo nivel que es el 30 vale, porque te dan recompensas y te vienen de maravilla la clave, la clave para mí para mí en este Disney y Speedstorm la clave de este juego es la salida y os comento por qué mira, es uno que tiene a Ozual porque en la salida se van a dar de hostia entonces si tú consigues una buena salida tienes media partida ganada pero también les digo os pueden volver a recortar distancia fácilmente esto es lo que tiene Disney yo corrió cada carrera que he cogido ventaja y he ganado por los pelos he ganado sudando entonces yo dejo aquí hay lo que se ve y yo no le doy a nadie ellos sí me dan ellos me dan a mí no vuelve nada dejamos pasar a Wall-E lo vemos habilidad hagan su carrera no se fijen quién va detrás quién va adelante ahí se me fue el follo yo no entiendo por qué no entiendo lo bonito lo bonito aquí es que se ven ahí medio bosca a donde OLAF quedamos cuarto si acaso me jodió la carrera me jodió la carrera me jodió la carrera pero bueno ven os damos una multijugador y fichas las fichas las pueden aprovechar por ejemplo les quedan tres fichas tres fichas de piloto para desbloquear por ejemplo a Woody y hay una oferta que por ejemplo os lo explico mejor así llegamos la última carrera os lo explico mejor así aquí tienes oferta de temporada estos son para tu desbloquear a los pilotos están en descuento te falta por ejemplo tres fichas de Woody como dije pues mira tienes el paquete de Woody de 990 fichas que las tienes pues las puedes puedes comprar con las fichas tienes OLAF pues 1190 te falta Figme pues lo mismo te falta a mi por ejemplo me falta Botero Mickey serían 890 esto acaba dentro de 9 días de aquí a que vean este vídeo y habrá acabado y habrá cosas nuevas han puesto lo de navidad pero bueno y las fichas multijugador perdón las pueden gastar aquí en objetos personalizables para los personajes como ven yo tengo 348 de 403 yo creo que ya dentro de poco ya tendré todos los objetos de esta caja y ya pasaré de todo y la caja universal que sigue lo mismo está la de Frozen con 500 fichas está la de Shang y la bestia 40.000 cada una yo tengo 70.000 pero no me vale la pena ¿por qué? porque ya yo tengo todo de bestia como ven ahí 60-60 y aquí lo mismo 60-60 la de Wintry Cheer Box aquí tengo todo también todo esto lo tengo y nada pues gente vamos a llevar una última carrera desearme suerte y nada la salida es la clave sigo diciendo lo mismo la salida es la clave vale aquí ya se complica más porque está Elsa que congela está Gastón que tiene una habilidad muy guapa Wally que también es muy bueno que el próximo vídeo será con Wally vale el próximo vídeo lo haré con Wally y os iré trayendo a medida que pueda gente vale entonces si la temporada de la sirenita es en enero yo creo que sobre marzo abril ya tendrán aquí un vídeo y me empiezas y me dan es una cosa tío o sea yo le doy y me da a mí teniendo uno delante es de locos tío pero dale pero dale al ser medusa puedes pasar por aquí y no te da y como me da si se dio tío me da tío es una cosa de loco con Jack Sparrow no tengo suerte y encima me como es mala suerte mala suerte mala suerte no no llegamos quedamos sexto como que sexto yo con el capitán y que Sparrow no tengo suerte normalmente claro los primeros niveles si te dan punto ya después a partir de la división de la división de bronce creo que a partir de creo que en oro no bronce plata a partir de oro si quedas menos de cuarto te quitan puntos y desciéndete categoría pero bueno familia os voy a enseñar los pilotos que os lo dije vale ven la colección de pilotos debajo tenemos un número 16 de 30 en Mickey 8 de 10 en Mulán 8 de 10 en Piratas del Caribe esto que quiere decir esto quiere decir que aquí me faltan los dos pilotos y fragmentos de equipo y fragmentos de equipo si en Mulán me faltan dos fragmentos de equipo aquí lo mismo aquí me faltan cinco porque aquí ya tengo a Hércules y a Mech en Bella aquí deberían poner al candelabro aquí el de fuego como piloto aquí me faltan tres y lo que me falta es fragmentos de equipo tengo todos los personajes donde si tengo todo es en Aladdín 16 de 16 aquí tengo todo que miren tengo Aladdín con el traje negro y al genio también pero bueno voy a enseñar los pilotos los niveles el que más chetao es Hércules seguido de Mech y Miki ojo porque estos tres ojo otra cosa quieren saber qué tipo de piloto es cada uno bien ahí tienen a Hércules ven que al hombro derecho de él tiene Peleón Mech es acróbata y Miki es veloz entonces así puede saber qué tipo de clase es cada personaje aquí por ejemplo el genio y Elizabeth Swan son defensores Jasmine es veloz Mike Wazowski es veloz y Bestia es Peleón ven pero bueno eso ya lo van viendo ustedes según vayan viendo los personajes también decirle no se dejen llevar por lo que están viendo en mí yo llevo con el juego desde abril le he metido horas he jugado hasta ahora todas las temporadas que ha habido eso no quiere decir que ustedes por ejemplo tengan los tres personajes como yo a estos niveles lo que yo recomiendo es prueba todos los personajes y el que más se adapte a ti el que más te guste el que tú veas que con el que más carreras ganan con el que mejor te defiendes y demás pues ese súbelo de nivel lógicamente no dejes de subir a todos los demás pero sí que tengas por lo menos entre uno y cinco personajes que se adapten a tu estilo de juego con los que tú veas que se te da bien las carreras con los que tú veas que estás cómodo que aunque no gane no quedes primeros quede fijo entre los tres primeros o cuatro primeros vale gente entonces aquí ven los personajes que tengo con menos nivel es Wally Randall Mini Ades Gastón y Fismen todos al 15 bueno al 15 hasta Capitán Gantu vale hasta Elsa la tengo al 15 con Elsa ha jugado poco y mira que me costó conseguirla bueno no me costó porque estaba el evento y lo jugué pero bueno como ven Aladín es acróbata Goofy es defensor Botero Miki es defensor Valú es defensor Botero Pit es peleón que estoy loco por conseguirlo así que nada gente espero que poder conseguirlo y nada esto es lo que hay así que nada gente ahí ven tengo bastante a más del 20 ya yo creo que del 20 nos quedamos en Balú de ahí para arriba de ahí para abajo también tenemos lógicamente tengo que ir consiguiendo piezas de mejoras y demás para ir mejorando pero bueno familia esto ha sido todo un placer enorme estar con ustedes aquí nuevamente con este Disney y Speedstorm os aseguro que se vendrán más vídeos haré todo haré más carreras multijugador en la otra plataforma es donde haré los streams cuando venga la nueva temporada con los capítulos y demás aunque bueno puedo grabar un vídeo aquí cuando pongan eventos nuevos que esto ya os lo enseñaré en un próximo vídeo y dentro de tres días el viernes se abre este capítulo entonces aquí lo que podemos hacer es hacer este capítulo porque son 10 capítulos en todas las temporadas vale entonces puede que el viernes me anime y os traiga este capítulo capítulo 7 lo jugaremos aquí en YouTube con ustedes y nada familia Billion lo ha dicho un placer enorme gracias por vuestro apoyo por vuestro cariño espero que sigan disfrutando de todo esto familia de verdad déjenme en comentarios si les ha gustado qué personaje le gusta más con qué personaje le gustaría verme correr etcétera etcétera vale si os gusta nos ayudarían tanto Javi como a mí con un like que no cuesta nada que es gratuito porque así el algoritmo de YouTube nos ayuda a que se mueva bien el vídeo siempre y cuando que ustedes quieran darle like vale lo di yo me despido aquí con el amigo Genio que os haya una sonrisita se hacen interesantes sonrisitas y nada familia Billion un placer enorme espero que lo di yo que disfruten no solo de Disney sino de todo lo que está por venir muchísimas gracias de todo corazón nuevamente y nada nos vemos pronto hasta la próxima chao